Dos minutos, mira, mira, dos minutos quedan, mira para allá, un y medio, un y medio. Dos minutos, un minuto, un minuto ya, un minuto, ¿cuánto, cuánto? ¡Uno, uno! ¡España! 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 Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, mira, mira, mira los alemanes, mira los alemanes, lo veis, lo veis, esa es la carita que se le queda uno cuadrado. ¡Cuándo te pierdas mi final! ¡Co, co, 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 co! ¡Co, co, 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 co!